El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador, Tony Galli, entregaron la reconstrucción del Hospital General de Izúcar de Matamoros, que resultó afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre. Me da mucho gusto, señor gobernador, en esta ocasión poder entregar este hospital de Izúcar de Matamoros, que fue uno de los más afectados, este de Atlixco, y uno bien importante, que fue el de San Alejandro, allá en Puebla. Podemos decir que estamos de pie, superando ese evento que tanto nos lastimó. En esta remodelación del Hospital General de Izúcar de Matamoros, se invirtieron 16.8 millones de pesos para atender más de 167 metros cuadrados, que contemplan consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, servicios generales y su infraestructura en gobierno. En Puebla la idea es que las cosas sucedan como usted lo ha ordenado, que trabajemos sin distingos de partidos, sin distingos de colores, solamente por el bien social. Dentro del proceso de reconstrucción de las viviendas, se formó un grupo de 5.000 mujeres vigilantes voluntarias. La titular de la Sedatu, Rosario Robles, dio la voz a las mujeres que se encargaron de hacer una correcta aplicación, como Ernestina Lucero Lucero, de la comunidad de San Nicolás Tolentino, que agradeció a las autoridades. Hemos tenido pérdida total, unos parcial, que los recursos en verdad sean utilizados en lo correcto, que no utilicemos nuestras tarjetas para hacer mal uso de ellas. Entonces, yo sí le agradezco y ojalá estén al pendiente y al chequeo de que el dinero sí sea utilizado. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su visita a la Mixteca Poblana, reconoció la labor de las 30.000 mujeres voluntarias a nivel nacional, que sin un pago trabajan para que no se haga mal uso de las tarjetas de la reconstrucción. Pero pues ahí están las mujeres vigilantes y están las esposas, que siempre les recomendé, a ver, échenle mucho ojo a los maridos, con la buena aplicación de los recursos que tiene la tarjeta y que no se lo vayan a gastar ahí en otras cosas que no sea para eso. Porque son monederos electrónicos que tenían recursos que podían aplicar, pues a una buena cerveza, a comprar otras cosas que no fueran necesariamente a la reconstrucción. Recalcó que a cinco meses del sismo, las 175.000 familias que resultaron afectadas en su vivienda, el 95% ya recibieron apoyos por medio de una tarjeta electrónica. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.